La Corte Constitucional avala a la Constituyente de Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, cuando determinó que la investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, incluidos, así lo dice el 277 Constitucional, los de elección popular, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Y en Colombia, Estado de Derecho y Democracia, todas las autoridades, incluyendo el Presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de Derecho de nuestro país, como es la Corte Constitucional. Me preocupa que en este momento de elecciones y de proceso electoral, se esté dando vía libre a incumplir el Estado de Derecho y la democracia y a darle a los corruptos funcionarios electos popularmente, sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, puedan aspirar y querer, violando una decisión de la Corte Constitucional, inscribirse y afectar la legitimidad del ciudadano para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país. No es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados, tranquilamente sancionados e inhabilitados por más de 30 años, la posibilidad de inscribirse y ser candidatos a pesar de su sanción y de su inhabilitación. Ojalá esto no sea un mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste. Número al Congrés Esto no está en un momento